Este que viene no le gusta boxear. ¿Le gusta qué? No le gusta boxear. 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 Correcto. Pero sí le gusta informar. Eso. Nuestro compañero, Carlos Julio Gurumendi con información desde exteriores. Con ustedes. Carlitos. Bienvenido, Carlos Julio. Buenos días. Estamos contentos por acá y por allá. Complicado. Mi... Bueno, un poco contento por el triunfo de Ecuador, ¿no? Las medallas que ha logrado hasta el momento. Pero sí preocupados, compañeros, por lo que se registra en la penitenciaría del litoral. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. Gracias a Dios. Estamos con vida. Estamos con mucha energía para meterle a esta nueva semana, a este nuevo mes del año. Mayrita José Luis, un fuerte abrazo nuevamente. Y bien, ¿qué se ha presentado durante... Mientras usted dormía, mientras usted descansaba para levantarse hoy lunes? Después, un accidente de tránsito en la cooperativa Juan Montalvo dejó una persona herida. Afortunadamente, solamente daños materiales. Y afectados de un minimar que en el suroeste de la urbe porteña llegaron hasta la fiscalía a poner la denuncia que llegaron los pillos y asaltaron el local. Se llevaron todo lo que habían recaudado durante el día. Pero más adelante vamos a tener la información respectiva. Aquí en la penitenciaría, señoras y señores, mientras el presidente de la República decretó el estado de emergencia en todas las cárceles del país, las revueltas continuaron. El fin de semana se llamó la atención del cierre de esta importante vía como la vía Daule. Llegaron policías, militares, grupos tácticos de la Policía Nacional e ingresaron a los pabellones 7 y 8. Como resultado, un muerto al principio, un reo muerto y cuatro heridos. Pero ayer se confirmó, el propio representante de las cárceles de Seneín, confirmó que otro interno falleció en el hospital. Todo lo acontecido, todo lo acontecido se los presentamos en el siguiente reportaje que les hemos preparado. Veamos. Una vez más, las unidades de socorro concentraron sus acciones en el interior de la penitenciaría del litoral. El sábado se reportó la existencia de nuevos disturbios, los mismos que se generaban en el centro de detención provisional CDP. En ese espacio se pudo observar a algunos internos caminando por los techos, mientras se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Las unidades especiales ingresaron a los techos, controlamos la situación. Tras el ingreso de las unidades policiales, se encontró a uno de los internos sin vida. Físicamente no presentaba huellas de violencia, por lo cual fue trasladado para investigaciones. No, absolutamente nada. Entonces, puede ser un infarto, puede ser una sobredosis, no sabemos aparentemente, pero vuelvo y repito. Tiene que informarse con medicina legal la causa de su muerte. El mismo que tenía, estaba en pleno proceso de judicialización por asesinato. Entre los PPL se descubrió que existían cinco heridos por los enfrentamientos que se dieron durante esa jornada. Al mediodía de ese sábado, también se reportó la detonación de un objeto desconocido, pero que no habría generado mayores consecuencias. De un material explosivo rudimentario de fabricación casera, el mismo que inmediatamente fue identificado por personal policial y desactivado oportunamente. Además, los uniformados realizaron un operativo logrando encontrar más armas de fuego. Nueve pistolas, un revólver, se encontró también diez armas blancas, adicional se encontró doscientos noventa y cuatro cartuchos de nueve milímetros y siete de calibre treinta y ocho. Informó José Mora. Vea eso. Bien, ahí están los resultados de estos operativos contados por nuestro compañero José Morales en la nota periodística. Pero a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros, el personal de las Fuerzas Armadas es quien está resguardando el filtro dos. Están chequeando, como se ha indicado, todo este vehículo que intenta ingresar a la penitenciaría del litoral. Vemos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Están reforzando, tal como lo decretó el presidente Guillermo Lazo, días atrás. El resguardo es absoluto en los exteriores las Fuerzas Armadas. Los guías penitenciarios también están haciendo el ingreso, cambiando de turno, pero más adelante se tiene previsto que durante las próximas horas se dé una rueda de prensa para dar más detalles. Aunque en la nota periodística y lo registrado durante el fin de semana se indicaban que dos artefactos fueron retirados. Va a salir el vehículo, venganse más acá, dice el uniformado, más de 10 armas de fuego, también teléfonos celulares, más de 300 municiones, y como resultado, 3 heridos, 4 heridos y 2 PPLs fallecidos. Los familiares de los internos estaban preocupados durante el fin de semana en los exteriores, queriendo saber qué es lo que pasaba con sus seres queridos que están aquí retenidos, recluidos en el centro penitenciario del litoral. La vía Daule nuevamente se vio afectada y participó elementos de la ATM, de la CTE, para mayor descongestionamiento, para mayor seguridad, para al momento de circular en esta importante vía. Repetimos a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros en estudios, elementos de las Fuerzas Armadas, están permanentes aquí en el centro penitenciario ante el nuevo amondinamiento que se registró en los pabellones 7 y 8 del litoral durante el fin de semana. Vamos a estar en este punto, es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, hoy lunes 2 de agosto, cuando indicamos nuevamente, pese al estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, las ruedas continúan. Continuaron, continuaron durante el fin de semana en el interior de la cárcel. Mayra José Luis, sigan con más información en los estudios. Muy buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio, por ese informe, muy preocupante, por cierto, porque los ecuatorianos, sobre todo la gente de Guayaquil, bueno, aunque en la cárcel, en el centro de rehabilitación, aquí de Guayaquil, no solamente está la gente de Guayaquil, sino que vienen también del Ecuador entero. Del Ecuador entero, correcto. Del Ecuador entero, y por qué no también de otras partes del mundo, otros países. Entonces, de todas maneras, de pronto voy a ser pesimista en mi respuesta, pero aquí en estas cárceles, hasta que no se reestructure completamente, no se cambie de autoridades, no se cambie por completo la organización y el mandato de estas cárceles, que estén personas fuera de, que los limite y que los una o los vincule con las cárceles, los problemas van a seguir. Esto es, cada día se matan de uno, de dos, de tres, de cinco, de diez, de ochenta, de cien. Imagínate matar ochenta, cien. Eso ya estamos hablando de una carnicería completa. Y a estas alturas, ya no juguemos, esto ya no es juego de niños. Estamos hablando de vidas. Y cuando se habla de vidas, las cosas hay que tomarlas con seriedad. Esto es, hoy día sí, parece juego del gallo pelón. ¿Cómo se llama el juego del guin-guiringón? El cuento del gallo pelón. ¿Quieres que te cuente el gallo pelón? Sí, sí, sí. ¿Pero quieres que te cuente el gallo pelón? Sigue, sigue, sigue. Como tú dices, si no hay una reestructuración, si no hay cambios radicales, vamos a seguir con lo mismo. Es difícil para las autoridades también, para el gobierno, hacerlo muy rápido, pronto, pronto. Aquí nosotros estamos con aire acondicionado, damos nuestra opinión, pero no estamos ahí donde las papas queman. Es complicado, es difícil, es una red, una estructura de cárceles que lamentablemente no es de este momento, sino que ya viene años. Desde que tengo uso de razón, hay muertos, hay asesinados, descabezados ahora, con el corazón, con el órgano, el corazón así. Toc, 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 toc. Todavía cuando se acaban el corazón, se acaban el corazón del cuerpo. Porque ven cosas, como dijo la ministra, hay redes internacionales que también están dentro, organizaciones criminales que están dentro de las cárceles. Oye, qué descubrimiento, eso ya se lo sabía hace tiempo, se lo sabía. Bueno, son seis y diez, esperemos que cambie, ¿no? Yo estoy seguro de que Dante, para escribir ese libro, se inspiró en las cárceles del Ecuador. Imagínate tú. Esta fue la inspiración, la pura y dura realidad. El infierno aquí en la tierra. El infierno, la inspiración de Dante, para ser el infierno de Dante, se inspiró en las cárceles del Ecuador. Bueno. No solamente la de Guayaquil, mire lo que pasa en la Tacunga, también otro infierno más. Esperemos que esto cambie, miren lo que hizo rapidísimo, ya ponemos al corte Bukele, ahí el presidente Bukele los puso todos ahí mismo. Ah, ustedes quieren seguir con el árbol, ahí está, tengan ahí. Toditos, y ya ustedes saben qué es lo que pasó. Seis y diez de la mañana.